Hoy vamos a aprender a hacer gráficos de dispersión como este, para ver cómo se comportan nuestras correlaciones. Estos gráficos son totalmente personalizables, ahora lo veremos, pero antes de empezar por el final, empecemos por el principio. Lo primero que tendréis que hacer será instalar el paquete ggplot2 si todavía no lo tienes, con el código install packages y ggplot2 entre comillas. Yo este no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Y en segundo lugar, con la función library, lo que tendremos que hacer será cargarlo. Este paso sí que lo realizo. Después tenéis que cargar vuestros datos. Recordemos que para este tipo de gráficas necesitaremos dos variables numéricas. Para este ejemplo voy a crear unos datos aleatorios, que si tú también quieres utilizar, solo tienes que copiar este sencillo código. Ponemos una semilla para que nos salga todos iguales, la n que es el número de datos que vamos a utilizar, 100 en este caso, la x va a ser una normal de media 50 y desviación 10, la y va a ser una modificación de esto para que los datos nos hagan un poco correlacionados en este ejemplo. Esto no hace falta que lo entendáis, simplemente si queréis copiar el ejemplo, lo copiáis y ya está, y si tenéis vuestros datos no hace falta que hagáis esto. Lo unimos en un data frame para que sea todo el mismo objeto y ya podemos empezar con los gráficos. En un primer lugar vamos a hacer un plot muy sencillo, el más básico de todos, que sería un plot de las variables x e y que hemos creado antes. En el caso que tengáis otro objeto con vuestros datos tendréis que poner el nombre del objeto, el símbolo del dólar y la variable que queréis que salga en el eje x y aquí la variable que queréis que salga en el eje y. Aquí ya vemos el primer gráfico que se genera, que es simplemente eso, enfrentar los datos del eje x con los del eje y. En este gráfico tan sencillo ya podemos ver cómo se comportan un poco nuestros datos y vemos cómo tienden a subir hacia arriba, a tener una correlación positiva. Ahora este gráfico vamos a complicarlo un poquito, para que sea más presentable si lo tenéis que entregar en algún trabajo o en algún proyecto. Para ello vamos a hacer algo tan sencillo como poner un título, el que queramos, un gráfico de dispersión simple. Vamos a decir qué significa la variable x, que podrá ser peso, altura, lo que queráis. Yo voy a poner variable x también, lo mismo para la variable y. Luego el pch es la forma en la que salen estos circulitos. Si vais cambiando, vamos a verlo, aquí son círculos, si lo cambiamos por ejemplo por 18, se nos cambia a cuadraditos. Esto es para que pongáis al final el que más os guste. Y el color, como habéis visto ya, es el color con el que queramos que se rellenen estos circulitos. Como veis este gráfico ya ha subido un poco en calidad, ya tenemos bien puesto los ejes y el título, pero si ahora queremos añadir la línea de tendencia tan característica de las correlaciones lineales, tendremos que recurrir a un modelo lineal. Esto, que no os asuste, es algo muy sencillo. Solo tendréis que darle un nombre, como puede ser modelo, y poner lm, linear model, de y en función de x, que en función se pone con este simbolito, y donde están los datos. En mi caso, el objeto se llama datos, data igual a datos. Y con eso, podremos añadir este siguiente comando, upline. Este upline, a lo mejor lo habéis utilizado en otro tipo de gráficos para generar una línea recta. Eso es lo que queremos hacer para tener una línea de tendencia, pero como queremos que siga la distribución de nuestros datos, es decir, que si aquí está más abajo y aquí está más arriba, no nos sirve de nada tener una línea recta, aquí en medio. Queremos que siga la tendencia de nuestros datos. Por eso utilizamos el modelo. Cargamos este modelo y cargamos el upline. Y como vemos, tenemos una línea que se ajusta perfectamente a nuestros datos de manera recta. Luego veremos cómo hacer que esta línea se adecue con un suavizado, para que sea más realista o más ajustada todavía. Ahora vamos a pasar a utilizar ggplot para hacer estos mismos gráficos, y es que es una herramienta bastante más poderosa y que da unos gráficos mucho mejores, con unos comandos para mí bastante más sencillos, o por lo menos igual de sencillos. Para ello, lo primero que tendremos que hacer será llamar a ggplot, decirle dónde están nuestros datos y poner as. Dentro de este as tendremos que indicar cuál es el valor de x, que en nuestro caso es la variable x, y cuál es el valor de y, que también es la variable y. Esto solo lo tendréis que ajustar al nombre de vuestras variables. Como queremos que nos ponga los puntos que vemos aquí, tendremos que poner un más y geon point, para indicar que lo que queremos ver son puntos. Con esto ya podemos empezar a ver cómo va haciendo el gráfico y cómo se ve bastante mejor. Pero aquí no se queda la cosa. Ahora vamos a añadir la línea de tendencia tal cual hemos hecho antes. Para ello no será necesario crear un modelo, ya que ggplot nos incluye esta opción de geosmooth, donde diciéndole que utilice el lm, igual que hemos hecho antes, podemos introducir la línea. También podemos darle un color, y aquí tenemos este comando que es se, que es el intervalo de confianza de esta línea. Porque esta línea quiere decir, en un resumen muy sencillo, que si la x en un valor vale 40, la y va a valer siempre 20, y esto no va a ser siempre así. Por lo que si ponemos que esto sea verdadero, poniendo se igual a t, veremos esta línea donde los datos sí que van a tener un 95% de confianza de estar dentro de este margen. Esto lo podéis poner activado o desactivado en función de lo que necesitéis. Y por último, para darle un poco más de información al gráfico, podremos volver a poner un título y los nombres de los ejes. Para ello, dentro de la función labs tendremos que poner title, el título y el título que queramos, coma x y el nombre de la variable x, coma y y el nombre de la variable y. Y ya tendremos un gráfico bastante más profesional que el que generamos antes con plot. Si a esto quisiéramos darle una línea de tendencia que fuese más suavizada, que no fuese tan recta, que fuese más elástica a través de los datos, volveremos a copiar el gráfico de antes, pero en lugar del método lm, utilizaremos el método lo es. Aquí tenemos muchos más métodos, si buscáis geom smoth en google, encontraréis todos los métodos que hay, pero este es el más sencillo y el que para mi gusto genera unos resultados más acertados. Y solo con este cambio, veremos como la recta se convierte ahora en una especie de línea que se adapta todo lo que puede a los datos. Vamos a cambiarle el color y vamos a añadir también la anterior para que veáis un poco la diferencia. Como veis se comportan bastante similar, pero para mi gusto la nueva línea es un poco más realista. Esto depende mucho del tipo de datos que tengáis. Seguro que si buscáis otro método que se adapte más a la realidad de vuestros datos, encontraréis un resultado mejor, sobre todo si entendéis la matemática que hay detrás de cómo se crean estos suavizados. Pero ese es un tema tan complicado que vamos a dejarlo para otro vídeo. Por último, también recordaros que podéis incluir aquí estos intervalos. Si ponéis más de uno, veréis cómo al solaparse se pone un gris más oscuro. Aunque mi recomendación es que esto lo dejéis siempre en falso, ya que no he visto prácticamente nunca artículos donde pongan los intervalos de confianza cuando hay más de uno, porque al solaparse queda bastante feo. Y esto ha sido todo en el vídeo, espero que te haya servido. Recuerda que si tienes dudas puedes dejarlas en comentarios y suscríbete para no perderte ninguna novedad sobre RStudio y Estadística. Dale me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.